Bienvenidos a los juegos de Yoshi, mmm para qué es este botón, oh que vintage, me gusta. Mmm, estas criaturas traerán publicidad a mi canal, jajajaja, corre, corre, eso es tan divertido, jajaja. Una puerta cerrada, no hay likes, suficiente para abrirla. No se muevan, no ven que trato de matarlos, han encontrado una pista, se ven que han visto mis tutoriales. ¿Dónde están mis lindos niños? Oh, parece que alguien se ha tropezado. ¡Suscríbete al canal! Invoco a mi torreta rifle en modo de ataque. ¡Vaya, vaya! ¡Esta canción me gusta! ¡Tendrá copyright! ¡Ríndanse de una vez! ¡No ganarán el sorteo! Invoco a mi torreta rifle en modo de ataque. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¿Saben cuánto cuesta una cámara nueva? Vaya, así que lograron pasar a la siguiente prueba. Quizás debería ponerme un poco más serio. Este zombie no está aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Corre, corre! ¡Es tan divertido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La máxima tecnología en el control de mi Xbox jeje está bien, tomen la tarjeta pero está aún no cabe los odio escudito de seguridad actívate jajajaja, corre, corre esto es tan divertido jaja ah, ¿saben cuánto cuesta una cámara nueva? necesitaré más esto una puerta cerrada no hay light, suficientes para abrirla no lo permitiré por favor, no quédense se pondrá más divertido no hay no, no hay no hay no hay no hay ¡Gracias! ¿Qué? ¿La tercera fase? Esto ha llegado muy lejos, niños entrometidos. ¡Suben! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy amigos! ¡Qué pena! ¡Bien! Déjenme, no ven que intenta hacer un video divertido Ya, la música épica otra vez, esto suena muy bien No, 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 no Un guagua al ataque Está cerrado, vuelve más tarde Dejen de luchar Buena No olviden dejar su like y suscribirse Vaya, si no los conocería juraría que eran Pedro, Joan, Lazo y Condorito Momento, ¿y dónde están ellos? Oh bueno, el destino es el destino No, 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 no Gracias por ver el video.